HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy se encuentra de manteles largos la princesa Alejandra Yadira Zúniga, quien está cumpliendo 7 añitos de vida. Le saludan sus padres, hermanos y toda su familia hasta Tocoa, Colón. Muchas felicidades para la guapa Cindy Rodríguez, quien está arribando un año más de vida. ¡Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor! De parte de su esposo, hijos y toda su familia, queremos felicitar a Eladia Lagos por estar cumpliendo un año más de vida. ¡Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que le regale muchos años más! ¡Feliz cumpleaños! Le deseamos a Andrea Cervantes hasta Ciguatepeque, de parte de sus padres, hermanos y toda su familia, quienes le aman mucho. De parte de sus hijos, queremos felicitar a María Leticia Mejía por estar cumpliendo un año más de vida. ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor! ¡Muchas felicidades al pequeño Justin Aguilar por estar arribando un año más de vida! ¡Les saludamos hasta Ciguatepeque, de parte de toda su familia y amigos! ¡Hoy está cumpliendo sus 16 años de vida la hermosa Gabriela Velázquez! ¡Deseamos que en este día tan especial la pase de lo mejor y que Dios le regale muchos años más! ¡De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Sonia Aguilar por estar arribando un año más de vida! ¡Deseamos que la pase de lo mejor! ¡Les saludamos hasta Ciguatepeque! ¡Muchas felicidades para Génesis Camila López por estar cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más! ¡Hasta el barrio El Chile queremos felicitar al guapo Eduardo García por estar cumpliendo sus 21 años de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Que pase un feliz cumpleaños! HCH felicita a todos los cumpleaños de este día!